Según el analista político y abogado constitucionalista Fanora Bendaño, es de suma importancia que las Fuerzas Armadas de la región centroamericana coincidieran en que aún en el contexto de la pandemia no se puede descuidar la vigilancia y protección de las fronteras ni la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, entre otros delitos. Es muy importante que la población de Nicaragua conozca los alcances de la 42 reunión ordinaria del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, donde Nicaragua actualmente tiene la presidencia pro-témpore. Esto porque ha evidenciado en esta reunión la unidad, la claridez estratégica de las Fuerzas Armadas de Centroamérica y República Dominicana, donde han decidido unificar esfuerzo, trabajar en conjunto para determinar estrategias en el combate contra el COVID-19. Pero algo muy importante para Nicaragua dentro del marco de la organización, disciplina e institucionalidad de las Fuerzas Armadas, y es que no se puede abandonar la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado internacional, la soberanía internacional, la soberanía del país, reguardando las fronteras y también la seguridad de territorio marítimo, aéreo y territorial. Las Fuerzas Armadas en Nicaragua, en este caso el ejército de Nicaragua, tiene que tener ese compromiso y ese compromiso ha sido avalado en esta reunión, en esta 42 reunión de los mandos de Centroamérica a los países del SICA, incluyendo República Dominicana. Pero es muy importante subrayar la observación que hubo de representación de las Fuerzas Armadas en Nicaragua, representación de los Estados Unidos, representación de Taiwán, de Alemania, de España y otros países. Y además que también el Sistema de Integración Centroamericana, SICA y la Cruz Roja Internacional, tuvieron en esa reunión de tanta importancia para el país. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua están en un punto clave para garantizar la estabilidad del país, la armonización de Nicaragua para alcanzar niveles muy necesarios. Durante la reunión virtual de las Fuerzas Armadas Centroamericanas días atrás, los participantes reafirmaron que bajo los principios de integración, cooperación y confianza, se debe concentrar esfuerzos en las misiones para garantizar la seguridad regional y apoyar a la población en la preservación de sus vidas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.